¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Mototime, estamos en Santa Rosa de Calamuchita, al sur de la ciudad Córdoba capital, para vivir lo que será la octava fecha del campeonato provincial de Enduro. Con la visita de muy buenos pilotos de todo el país y por supuesto con un parque interesante, se ha reunido aquí el Enduro Cordobés nuevamente para dar inicio a una de las fechas finales del campeonato cordobés que empieza a definirse, que por supuesto lo hace con la mayor tensión. No perdamos más tiempo, vamos a compartir las imágenes con Mototime de todo lo que sucedió aquí en Santa Rosa. Así es amigos y bienvenidos sean ustedes para compartir un nuevo programa de Mototime con imágenes ya de lo que fue la alargada simbólica de esta octava fecha del provincial cordobés en Santa Rosa, como bien dijimos, volvíamos al sur de Córdoba, volvíamos a esta fecha tradicional organizada por el JEC, fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo con los mejores pilotos provinciales y también con visitantes de Mendoza, de La Rioja, de Santa Fe, con jinetes de todo el país, que por supuesto prestigian nuestro campeonato, a los cuales le agradecemos la visita, los recibimos de la mejor forma, Diego Llanos, el campeón riojano en imágenes, junto a los mejores que llegaron también de Tucumán como Franco Ayuso para disputar una de las últimas fechas, entra en etapa de definiciones del campeonato, entra en momentos de mucha tensión, donde se juegan cosas importantes y Santa Rosa, como es costumbre, siempre es una de las fechas que ocupa los últimos lugares del calendario, con un circuito muy difícil, muy áspero, que tiene su técnica, que tiene un piso realmente complicado, muy cambiante, que va desde la piedra a la vera del río, por el barro, por los senderos boscosos, con un ritmo muy lento de carrera por momentos, así se armaban los paddocks, impresionante en el camping municipal, como se le iba dando orden a esta carrera, todos los pilotos en la mañana reunidos para iniciar lo que sería la primera tanda de competencia, con mucha alegría, el cumpleaños de Gonzalo Trapote, nuestro auspiciante a quien les mandamos un saludo, por supuesto, también presente en el campeonato provincial, Pablito Loaces y la reunión de pilotos que daba comienzo, los más de 120 máquinas presentes en el lugar para tratar de dar lo mejor y empezar a definir quiénes estarán para la disputa del título y quiénes harán su último esfuerzo por sumarse precisamente a esta disputa. Las categorías promocionales, principiantes, Enduro Sport, Máster inicial, Máster Junior B, salían a pista, Facundo Vázquez, el piloto del Cicer iniciaba, Estefano Rolandi con problemas, apenas iniciaba la competencia, se le apagaba su máquina, situación que era aprovechada por el piloto santafesino Favaro, por Hernán Rivero, de Campilla del Monte, que por supuesto iniciaba en la carrera en busca de los puntos gordos, de los puntos importantes, quedaba en disputa esta fecha en Santa Rosa, así se iniciaba en el sector del superespecial, esta octava fecha del campeonato en la semana que se están disputando los seis días de Enduro en Cerdeña Italia con una actuación que hasta el momento cumplida cuatro etapas es histórica por parte de la selección argentina, integrada por Kevin y Luciano Benavides, por Franco y Estefano Caimi, por Juan Ignacio Zunino, por Ariel Navarro, el San Juanino, ocupando por el momento la octava colocación, metiéndose entre los diez mejores países del mundo, el Enduro Argentino dando que hablan en Italia y por supuesto nosotros llevando la imagen de uno de los semilleros que tiene el Enduro Argentino, el Provincial Cordobés aquí en Santa Rosa, como decíamos y como estamos mostrando ya compartiendo junto a ustedes en este tradicional circuito del Sur Provincial, realmente muy bonito con lugares como este del superespecial, enclavados en un bosque totalmente encintado y que permitía al público relacionarse de manera directa con los pilotos y sus máquinas y como usando la técnica y la parte física iban superando uno a uno los escollos, en este caso algunos que iban al piso, algo normal en esta disciplina por supuesto que se va acentuando cuando se va sumando el cansancio, Facundo Vázquez, el piloto del Cicer que aprovechaba toda su enjundia y se iba en punta buscando el triunfo, uno más para mantenerse como líder de la categoría promocional mientras Estefano Rolandi, ahí lo vemos en imágenes, a su compañero de equipo trataba de remontar aquel mal comienzo donde se le apagaba su moto en el inicio, Juan Favaro, Agustín Marcuse y también pilotos de la promo que salían también a sumar puntos importantes en este circuito que no daba respiro y que por supuesto ofrecía una cantidad de dificultades muy importantes que no permitían en ningún momento el relax, había que estar concentrado 100%, la exigencia física era muchísima y como decíamos al inicio de nuestro programa el terreno iba cambiando, se pasaban de senderos trabados, boscosos donde la carrera daba un ritmo a partes de río como esa con piedra, a la parte del super especial con obstáculos artificiales y con el público a la vera del circuito alentando por supuesto a sus preferidos siguiendo de cerca todas las alternativas que ofrece este Enduro Cordobés que sigue creciendo que sigue dando muestras de avances en organización en disputa y mostrándose como uno de los campeonatos más importantes del país. Como bien dijimos, uno de los grandes semilleros que tiene nuestro Enduro Nacional que hoy nos representa con orgullo en los seis días de Enduro que finalizarán en las próximas horas y que seguramente nos darán muchísima tela para cortar con esta gran actuación que está manteniendo la selección nacional. Todos presentes aquí en Santa Rosa, nadie se quería perder la resolución de una de las fechas más importantes. Mientras Facundo Vázquez volando el piloto del Cicero, impresionante cómo te va ese 125 en búsqueda del triunfo Facundito. Quiere ser campeón, se quiere quedar con el título de la promocional y está poniendo absolutamente todo el jovencito del Cicero. Una de las grandes promesas que encierra este Enduro con algunos que lo perseguían complicados en el trámite de superar algunos obstáculos y Facundo que seguía firme, firme rumbo a la victoria que lo tendría como ganador como bien dijimos. Completando el trayecto, las cinco vueltas de este duro circuito en una hora 28 minutos 36 segundos. El segundo lugar quedaría para el piloto de Caprido de Monterran Rivero mientras algunos hacían la gran masa y se iban al agua en la bajada que lleva el mismo nombre. El tercer lugar para Stefano Rolandi del Cicero que con una gran remontada lograba terminar en esa posición mientras veíamos la moto de Javier Rebelli que sufrió un lamentable accidente precisamente en esta tanda y a quien le mandamos toda la fuerza para que siga su recuperación. Mientras Leandro Mariano, uno de los protagonistas de la máster inicial también iba en búsqueda de la victoria y nosotros vamos en búsqueda de nuestro primer corte. No te muevas porque esto apenas se empieza a calentar. Ya volvemos con mucho más Mototime. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios. Encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720 Esquina Gauss. Trapote Racing. H&L Quad. Estribos, protecciones, bumpers, subchasis regulables. Atención en pista. Personalizamos tu Quad. Avenida Fuerza Aérea 3963, teléfono 466-4750, Córdoba. H&L Quad. Mecánica de competición. H&L Quad. Top Bike Motos. Representante exclusivo en Córdoba de PAJ. Parts & Gray. Calidad superior en repuestos para motos. Top Bike Motos. Teléfono 0351-425-6404. Moto Parts. Repuestos nacionales e importados. Accesorios. Avenida Fuerza Aérea 2693, 0351-466-1223. Moto Parts. De Oscar Allende. Wanda Tire. Neumáticos de turismo y off-the-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Motor Race. La mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race. Todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050. Teléfono 0351-598-9722. Wanda Motos. Repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. Cubiertas, indumentaria y toda la línea de lubricantes. Somos distribuidor Yamaha en Córdoba. Wanda Motos. Avenida Fuerza Aérea 1737, teléfono 483-1843.